Muy buenas gente, ¿cómo están? aquí es Snail Bueno, vamos a comenzar con una serie de videos de batalla mercenaria de KOF Vamos a estar haciendo este tutorial Los videos se van a estar dividiendo en dos Básicamente vamos a estar el primer día de reclutamiento y de alineación Esta será la primera parte del primer día Básicamente esto dura de lunes a viernes Así que tendremos video de lunes parte 1, lunes parte 2 En la parte 2 vamos a ver ya lo que son los combates Y pues como tenemos puntos, como ganamos premios o mejores personajes Básicamente vamos a ver todo este proceso durante toda la semana Entonces empezamos aquí, tenemos lunes parte 1 Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Resulta que nosotros tenemos aquí estas moneditas de botín Estas moneditas nos sirven para reclutar peleadores El primer día siempre nos dan 1000 Por lo tanto, vamos a venir acá Bien, me salió de una león a tres estrellas Esto está muy bien Vamos aquí con el resto Y bueno, aquí estos me salen también Pero al menos me dieron algo Entonces, ahora vamos a la fase de alineación Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, vemos que podemos desplegar tres alineaciones De cuatro personajes cada una Actualmente, si vemos aquí Cada alineación tiene como un personaje acá Con ciertas estrellas Y básicamente es de que si nosotros desplegamos aquí una alineación Y la logramos defender Es decir, que en este transcurso nadie nos derrota esta alineación Pues nos darán a este personaje como recompensa En caso tal de que, pues Como yo que ya tengo a Kula en una estrella Me llego a ganar a esta Kula Pues lo que va a hacer es que me la va a subir de estrellas ¿Vale? Entonces voy a tener una Kula cuatro estrellas Entonces, esto sirve Y tengo en cuenta Por si ustedes tienen aquí un personaje que es muy bueno Pues con eso ustedes lo van a poder potenciar Otra cosa a la hora de hacer un despliegue de personajes Es que siempre tratar de que esté de la alineación El mismo tipo de tocon de alma Por ejemplo, si vamos a poner aquí lobos La idea es que todos sean lobos ¿Por qué? Porque cuando hay cuatro lobos Nos da ataque, defensa y puntos de vía en un 40% Lo cual hace que aumenten mucho su poder Y pues como pueden ver, va a aumentar mucho su ataque Su defensa y sus puntos de vía Y eso se nota muchísimo Eso se nota mucho Obviamente las estrellas también es algo importante Que un personaje tenga estrellas Eso ayuda mucho Porque entre más estrellas tenga un personaje Pues más habilidades tiene activas de sus skills Entonces, como en esta ocasión Pues no tengo mucho Pues no tengo cuatro lobos Pues me toca hacer como una combinación Entonces, uno puede combinar digamos dos y dos Y pues tenemos un 20% En este caso Entonces, voy a mirar digamos que lobos tengo ¿Vale? Voy a llevar una formación que ayude mucho Aquí a aguantar Entonces, me voy a llevar digamos aquí a A este Yashiro Nanakase Vamos a hacernos así Y necesito llevarme ahora a otro lobo Podría llevarme este así O podría poner a este Pero vamos que es que me sube más el power Me sube más el power este personaje de aquí Y pues estas dos estrellas pues ayuda más Voy a poner aquí en este lado pues a Leona Porque me sirve que ya que es la que tiene más estrellas Es la que va a hacer más daño Pues va a acabar la fila de atrás Entonces necesito que es la que ataque más Porque si la coloco acá es posible que Esto se gaste en la energía Este gasta energía y este no le queda absolutamente nada Entonces vamos a tratar de aprovechar eso a nuestro favor Y vamos a tratar de ganar la cura pues para fortalecerla Vamos a iniciar ahora otra formación Aquí tenemos pues unos cuantos dragón Unos cuantos dragones Vamos a poner esto aquí Y tenemos cuatro reglas Como pueden ver nos da 40% de ataque, defensa y puntos de vida Lo cual pues ayuda muchísimo Es mucho lo que ayuda Vamos a poner a este personaje aquí atrás Así, perfecto Así está mucho mejor Y ahora aquí pues nada Vamos a poner aquí estos dos personajes ¿Qué más se puede hacer? Entonces quiero básicamente estos dos personajes Porque este me ayuda para esta formación de lobo Ya que tengo a Leona Ambos se pueden pues ayudar mutuamente Y pues pega durísimo la verdad Ataca a alguien de atrás y hace mucho daño Y puedo ganar además aquí a Kula Que me va a hacer mucho para potenciar el de dragón Y pues esto vendría aquí Hay gente que eso se lo pone así como en 3, 3 y 3 Yo no lo hago porque cuando haces esto Básicamente estás dejando dos formaciones como no muy fuertes En cambio al dejarlas aquí Tienes dos formaciones muy sólidas Que pues al menos estás segura Obtener a dos personajes Que si los divides así pues lo más seguro es que No consigas sino solamente uno Porque tu formación va a ser tan débil Que alguien se va a aprovechar con una formación de 4 Y te va a aplastar Entonces es lo que no queremos en el primer día Es mejor que lo desplieguen así 4, 4 y 2 Sacrifiquen Sea este, sacrifiquenlo Digan Esto lo van a poner el personaje que menos les parezca útil Y aquí en estos dos van a Bueno Van a dar preferencia a estos dos de aquí O los dos personajes que ustedes quieran Porque van a poner la formación de 4 Y también porque es bueno de 4 Porque con 4 pues ustedes van a tener más chance de poder derrotar Y si ven de pronto alguien que puso una formación de 3 Pues ahí tienen Atáquenlo con todas que con estas formaciones de 4 más héroes Que le alcancen a ganarle incluso hasta 2 enemigos Pero bueno Ya pues tenemos lo que hay que tener en cuenta Tener personajes pues básicamente del mismo tipo Si no tenemos del mismo tipo Pues tratar de poner 2 y 2 Combinarlo de 2 y 2 O de 3 y 1 Porque pues si colocan 3 Si yo vengo aquí y hago esto Pues también se activa Entonces que hagan de 3 o de 2 y 2 De esa manera ustedes Pueden manejar Este 20% Porque si ven y colocan uno de otro tipo Pues no hacen nada No le da más potencial Tiene que ser al menos 2 y 2 Ya con eso pues ya Al menos tiene un 20% Que pues ayuda al quito Y pues si tienen el de 4 pues nada Estos tienen una estrella Pero tienen aquí una estrella Dos estrellas Este es un rango R Pero igual pues miren Ya que está dando Está dando muy buenos puntos Así que pues nada gente Con esto ya le vamos a guardar la formación Le damos aquí atrás Y ya podemos registrarnos Vale Ya estamos registrados Ahora hay que esperar Al mediodía Para que empiecen lo que son los combates Y con eso pues Ya dejaríamos el video Para una segunda parte Nos vemos gente Espero que les haya gustado el video Denle like Si les gustó Y no olviden suscribirse Si no están suscritos Compartan el video con sus amigos Que de pronto crean Que esto les pueda ser de utilidad Y nada gente Nos vemos Chaito